Información solicitada por la asambleísta Fernando Callejas. Muchas gracias señora Presidente, un saludo cordial a usted, a todos los señores asambleístas. Yo he de decir que me siento realmente compungido para no usar otro adjetivo, porque deberíamos sentirnos todos avergonzados. Cuatro horas y hemos estado hablando de corrupción las cuatro horas. Y lamentablemente todos estos casos de corrupción en la época de la Revolución Ciudadana. Cuando se debieron haber logrado todas esas propuestas que el expresidente Correa nos planteó. Una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. Una sociedad más solidaria y con funcionarios de manos limpias. Parece que en el camino se olvidaron de eso, mi querido amigo Juan Cárdenas. Se olvidaron de aquello porque hemos hecho un recuento desde los pativideos hasta este hecho de corrupción en el que supuestamente se involucra al actual presidente, señor licenciado Moreno. Así que yo, como ciudadano ecuatoriano, me siento avergonzado de todo lo que se ha dicho el día de hoy. Pero mire, como nos hemos enterado de corruptelas de cientos de millones de dólares, se pasa por alto algo muy grave que se dijo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y que no lo podemos dejar pasar sin que nada, como que nada hubiese pasado. Y yo, al distinguido amigo asambleísta Fausto Terán, le pido que me corrija si no le escuché bien. También, usted ha mencionado que en la época en que fue presidente del directorio el señor Ramiro González, quien lamentablemente está ahora fugado del país, se compraron medicinas con sobreprecio y que usted, como exasambleísta en ese momento, en alguna reunión, me imagino, se enteró por una denuncia que se presentó seguramente en ese sitio, en esa reunión que estaban, que se dijo que al compañero González no se le puede topar. Y esto, señora presidenta de la Asamblea, yo no me voy a callar. Y yo quiero que todos aquí los asambleístas, los que le hemos escuchado al asambleísta Fausto Terán, le tenemos que pedir, con el debido respeto, con el debido comedimiento, que usted nos dé el nombre de aquella persona que socapó la corrupción del señor Ramiro González. Aquí no estamos para socapar la corrupción de nadie. Si alguien comete un ilícito contra los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano, que buena falta los necesitamos para obras fundamentales, no podemos callarnos. Señor asambleísta Terán, si usted tiene ese nombre, dígalo, porque caso contrario, no voy a pedir que eso se diga y pido al señor Romero Castañer, que es el ponente, que en esa resolución que se va a tomar, termino con esto, señora presidenta, en esa resolución que se va a tomar, se llame al señor Terán, porque en este debate se ha dicho algo muy grave, y diga el nombre de aquella persona que socapó la corrupción. Muchas gracias, señora presidenta, gracias, señores asambleístas.